Auspicia Japón Hoy Asociación Panamericana Nikkei Premio Embajador de Japón Premio Canciller, otorgado por el Gobierno de Japón Asociación Panamericana Nikkei Premio Embajador de Japón Mi nombre es Ricardo Jokama Un placer, una alegría estar aquí Como todos los miércoles de 4 o 5 de la tarde Por supuesto aquí en Radio Oled Y también es una alegría, un placer darle la bienvenida Mi amiga y compañera de viaje La señorita Erika Mariani Muy buenas tardes ¿Cómo están todos los oyentes? ¿Cómo estás Ricky? Muy buenas tardes, muy buenos días Sí, porque el otro lado del mundo Es un nuevo día, día jueves Aquí todavía transitando el día miércoles Para bueno, brindarle todo Toda la información, datos, noticias Que tenemos para presentarles Por supuesto todo lo que tiene que ver con Japón Está aquí en Japón Hoy Así que ya vamos invitando a los oyentes A que puedan comunicarse, enviar sus opiniones, datos Lo pueden hacer a japon.info.gmail.com www.japon-mediohoy.com.ar Facebook, Instagram o Twitter Nos buscan como Japón Hoy Y si no también a través de nuestro canal de TV En www.japonhoy-mediohoy.com.ar Así es Japón Hoy TV Las 24 horas, los 365 días al año Donde estés, cuando quieras Podés ver nuestro contenido Sí, sin problemas Así que desde ya agradecer a nuestro productor y editor de Japón Hoy TV Maxi Jokama Bueno, muchísimas gracias a nuestro productor Muchísimas gracias a todos los que se han comunicado en estos días Vamos a tratar de mencionar a todas las personas que nos mandan mensajes, saludos Desde ya quiero agradecer a la gente de Kizuna TV Este proyecto de televisión que sale en Perú Porque esta semana Kizuna TV nos cedió las imágenes de la visita de la princesa Mako al Perú En el marco del 120 aniversario de la inmigración japonesa Así que gracias a ellos pudimos estar informados y pudimos informar Como lo hemos previsto a principio de año Donde hemos hecho un convenio con la gente de Kizuna TV En donde compartimos nuestras producciones Así que muchísimas gracias a quienes son los responsables de Kizuna TV Realmente hemos casi vivido Como ha sido la visita de la princesa Mako allí al Perú Y después, bueno, siguió su viaje a Bolivia Así que muchísimas gracias a nuestros amigos peruanos Y bueno, hoy tenemos un programa especial Muy especial, como creo que va a ser el especial del año Así que, Erika, me gustaría que ya presentemos a quien nos va a estar aquí con nosotros Entre sus experiencias diplomáticas Se destaca su paso por San Pablo, México, Chile, Perú, Estados Unidos y Europa También fue funcionario en Argentina entre 1996 y 1998 El primero de julio de 2015 fue acreditado como embajador del Japón en Argentina A su llegada al país expresó tener recuerdos especialmente queribles De su anterior paso por nuestro país Por lo que se sentía muy feliz de haber tenido la suerte de poder regresar a esta tierra Al cumplir un año de gestión expresó Me forzaré por lograr un mayor desarrollo de las relaciones entre nuestros países Históricamente caracterizadas por la amistad Con el fin de profundizar los lazos con este bello país que se llama Argentina Y su entrañable pueblo Hace 16 días, el primero de julio de 2019 Se cumplieron 4 años de su gestión como embajador de Japón en Argentina Así es, bueno, es un placer, un honor estar aquí Con el embajador de Japón aquí en la Argentina Don Noritero Fukushima Muchísimas gracias por estar aquí Muchas gracias, Erika Buenas tardes, muchas gracias Gracias por estar aquí Y bueno, recordamos, ¿no? Que ya se cumplieron 4 años de su gestión en Argentina Como Erika comentó Sí, sí, justo 4 años y pico Sí, es algo muy particular, ¿no? Fukushima se nació en México, ¿no? Sí, sí ¿Cómo es la historia esta? ¿Cómo un japonés nace en México? Mi padre era empresario en aquel momento y trabajaba en México Sí, así que mi hermano y yo nacimos allá Y después trasladamos a Chile, Santiago Así que desde chico estuve siempre en América Latina Hasta hace 7 años Sí, y bueno, antes de llegar a esta función actual, ¿no? Como embajador Aquí Erika comentaba que también estuvo entre 1996 y 1998 aquí en la Argentina Así es, justo casi 20 años Ya ahora 24 años estuve allá, aquí Así que era un gran placer Totalmente cuando me dijo que voy a trabajar aquí en este país tan lindo Así que Y eso pasó hace 4 años Bueno, este 4 años fue un año, una experiencia y también un momento importante para dos países Sí, 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 sí Bueno, y nada, seguramente entiendo que todas las expectativas con las que usted vino a la Argentina Se han cumplido en su mayoría Ojalá, pero no para tanto Pero realmente lo que quería es desarrollar aún más la aceleración de Vila Trans Que ya ha fundado gracias a la comunidad japonesa y también los empresarios Y también todos los políticos que han trabajado Y esa amistad que tenía, cumplieron más de 120 años Querían reactivar de nuevo Porque en realidad después de 2001 hasta 2015 La relación era un poquito menos que antes Así que yo tenía idea de reactivar nuevamente Todos los rubros políticos, económicos, culturales, deportivos Y también la relación con la comunidad japonesa Bueno, podemos decir que justo como usted ya ha catalogado Y creo que todos lo hemos tomado 4 años de oro, ¿no? En las relaciones bilaterales entre Argentina y Japón No, es una suerte para mí Porque realmente cuando yo iba a venir aquí Tuve una entrevista con el primer ministro Abe Shinzo Y me comentó que él tenía ganas de venir aquí a Argentina Como visita oficial Porque su abuelo Kishi vino aquí hace 57 años en aquel momento Entonces yo pedí que sí, por favor, venga aquí a Argentina Y cumplió ese sueño Y después de ahí Macri también fue a Japón Y gracias a G20 Consecutivamente Abe vino aquí Y el señor presidente Macri fue a Japón hace poco Así que 4 años seguidamente Consecutivamente había visita de los mandatarios Eso nunca ocurrió Bueno, sabe que hoy vamos a hablar de muchos temas Bueno, principalmente obviamente las cuestiones de las relaciones Bilaterales entre Argentina y Japón Usted sabe que hay mucha gente que trabaja Para, bueno, que esto siga fortaleciendo, ¿no? Sí, sí Y tenemos muchas sorpresas hoy, ¿sí? Tengo miedo de qué sorpresa La primera tiene que ver con esto, ¿no? Una persona que está trabajando mucho con las relaciones bilaterales Entre Argentina y Japón Así que yo quiero que directamente la salude O lo salude ella, ¿sí? A ver, ¿quién está en línea? Hola Hola, sí, buenas tardes Sí, ¿quién habla ahí? Sí, soy la diputada Alicia Terada Ay, por favor, señora diputada Bueno, era una de las sorpresas Y me gustaría que Alicia ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Alicia Terada Diputada de la Nación Bueno, que le exprese, ¿no? Lo que siente, ¿no? En esta ya casi despedida Que le estamos haciendo al embajador de Japón Bueno, yo estaba escuchando la última parte del reportaje Y sinceramente coincido plenamente Que han sido cuatro años de oro De la gestión del señor embajador Noritero Fukushima Y a mí no me cabe la menor duda Que ha sido el mejor de los embajadores Que hemos tenido como representación de Japón en la Argentina Por todo su trabajo, por toda su labor Dentro de la comunidad japonesa y mis seis Y también para con la sociedad argentina en general Y destaco fundamentalmente el trabajo que realizó Para poder recuperar las 51 empresas japonesas Durante el periodo kirchnerista que habían ido al país Y que hoy, gracias a las gestiones del embajador Fukushima También, por supuesto, a la buena predisposición Desde el gobierno japonés Representado, ¿no es cierto?, por su primer ministro Shinzo Abe Y también, ¿no es cierto?, todo el trabajo de las cancillerías Ha podido recobrarse esa confianza Para que vuelvan a invertir en nuestro país Sinceramente creo que eso es una muestra Más que válida De la incansante labor realizada Por el embajador Fukushima Por lo cual lo vamos a extrañar enormemente Y lo quiero expresar Muchas gracias Como hay ya todo en Aymar Muchas gracias Una sorpresa para mí De poder hablar así A través de radio Y realmente yo también Debo mucho a usted Que usted ha hecho mucho Para las federaciones bilaterales Así que muchísimas gracias Sobre todo para unirnos nuevamente Entre los políticos también Y usted fue a Japón también Junto con el presidente Macri Así que agradezco mucho su apoyo Y su consideración para las federaciones bilaterales Agradezco mucho Muchas gracias Y sus palabras también No, por favor, al contrario Bueno, le dijo mi saludo Y seguramente mañana nos encontraremos En la cancillería argentina Muchas gracias Muchísimas gracias Y disculpen por estar en medio de la campaña Alicia Gran éxito Te agradezco porque sé que En este momento estás en plena campaña Estás postulada, candidata nuevamente Para el Senado Así es, a Senadora Nacional Muy bien, muy bien Bueno, así que te agradecemos Que te hayas tomado una pausita Para este ratito También feliz Su nuevo nieto Muchísimas gracias Bueno, muchísimas gracias Alicia Terada Gracias por la comunicación Así es La diputada nacional Alicia Terada Bueno, una de las NIC Que está trabajando mucho Muchísimas gracias Y se ha comprometido con el país A través de la política Así que para nosotros Los NIC es un orgullo Y creo que en estos cuatro años dorados Como dice Fukushima Fukushima-san Ella ha contribuido mucho Muchísimas gracias Así que seguramente mañana también El viernes O mañana No, mañana mismo también Ella la va a saludar Lo va a saludar personalmente Bueno Bueno Le gustó esta sorpresa Capiera Mucho Tenemos muchas sorpresas Así que nada Bueno, vamos a ir a una tanda ¿Le parece? Vamos a bajar un poco los decibeles A descansar un poquito Y después seguimos aquí Con más Japón hoy Japón hoy Seguimos aquí Con el embajador de Japón Don Oriteru Fukushima Repasando un poquito Esta gestión de cuatro años Aquí en la Argentina Como decía Cuatro años de oro La relación bilateral argentino-japonés Así Mencionó, ¿no? La visita de Abe El primer ministro Abe Aquí en la Argentina En dos oportunidades ¿Sí? Así es Y luego también El presidente Macri Estuvo en Japón También ¿Sí? Y bueno Una de las actividades Uno de los eventos En donde hubo mucha interacción Entre Argentina y Japón Fue el G20 Sí G20 y 120 aniversarios Bueno Allí Argentina y Japón Casi por dos periodos Estuvo trabajando mucho Con Argentina Sí Como Troika Trabajamos juntos Para Argentina Japón Apoyamos mucho Todos los trabajos Que hicieron Argentina Y Argentina también Apoyó mucho Todo el trabajo Que ya Estamos haciendo Todavía Japón Es el presidente De G20 Claro Y tenemos varias reuniones más Así que También Cuando hubo Osaka Cumbre En junio También Trabajamos juntos Ok Bueno Y obviamente Que uno de los Hechos más importantes Es la llegada De la carne Argentina A Japón ¿No? Y también Bueno Es uno de los Bueno Bueno Es importante Sí, sí Muy importante Bagyu Y también Carne argentina A Japón La carne japonesa Aquí Carne cordero También está llegando Y ya Próxima semana Va a llegar Comercialmente Porque ya llegó Alguna parte Pero era nada más Una muestra Pero ahora Va a llegar también Cordero Como comercializado Así que Carne argentina Y carne cordero También argentino Tienen Bastante Éxitos ahora En Japón Claro Esto se vio Durante la cumbre Del G20 Justamente En los supermercados Un supermercado Se llama Itoyokado Hizo una semana De feria De comidas Argentinas Y así que Ojalá Que conquisten Paradares A los japoneses Seguro que va Allí estuvo El presidente Macri También Recorriendo Los supermercados ¿No? En muchos productos ¿No? De Argentina A Japón Ahora está llegando Arroz También Mier Por supuesto Y también Hasta Dulce de leche También Vino Por supuesto Y creo que Va a llegar Muchas cosas más Y también Bonobono Ya está Sí Hay Bonobono De Machá También Eso lo hemos probado Gracias al señor Embajador Bueno Otra de las cuestiones Tiene que ver Con la turística Y laboral Porque bueno Se firmó El visado Working Holiday Sí El primer año Solamente 200 personas Pero esta vez En junio Decidimos aumentar Hasta 300 Así que Cada vez Estamos intentando Ampliar el número Porque hay muchos Jóvenes argentinos Que quieren ir a Japón Es un visado especial Para jóvenes Menores de 30 años Así es En donde ellos Pueden trabajar Y hacer turismo Así No necesitan Algún trabajo Preciso Pueden ir Estar un año Sin trabajar también Sí Bueno Y yo sé que El fútbol le gusta mucho El de Argentina Y tengo entendido Que a partir De la visita De River Plate A Japón Se aumentó mucho El incremento De argentinos Usted como siendo Este hincha de River Está diciendo eso Seguro Gracias a River Plate Porque En el año 15 Fueron más de Casi 20 mil personas Argentinos Y antes Solamente 8 o 6 mil Argentinos Estaban yendo a Japón Pero año pasado Más de eso 23 mil argentinos Fueron a Japón Así que ya está triplicando Números de visitantes Argentinos a Japón Gracias a River Y también gracias A los intereses Que tienen Sí, sí Obviamente Es un chiste Lo de River Obviamente Es una anécdota Pero realmente Eso Boca a boca Yo creo que Todos Entendieron Como es Japón Valoramos Obviamente El esfuerzo Que hace La Secretaría De Turismo El gobierno Japonés También Para que Bueno Que muchos Argentinos Se animen A ir a un País tan lejano Del otro lado Del mundo Tan lejos Pero vale la pena De ir Y bueno Ese es un gran Trabajo En estos 4 años También Ojalá Que coinciden Justo del 2015 Cuando fue River Ahora Pero bueno No lo quería hacer Incapié en ese tema Pero bueno También Vivimos aquí Con Fukushima De los Juegos Olímpicos De la Juventud Vino una delegación Japonesa muy grande Casi 100 jóvenes Atletas aquí Sí Este Tuvieron varias medallas Y tuvieron muchas experiencias Y además Ciudad de Buenos Aires Hizo un esfuerzo Enorme Para hacer Todos los eventos Tan lindos Y inauguraciones Tan lindas Así que Todos Regresaron a Japón Y ahora El próximo año Tokio 2020 Aprendimos mucho Para Algo Hacer como Lo que hicieron Aquí en Argentina Claro Claro Se vienen Los Juegos Olímpicos De Tokio El año que viene Así que Muchos argentinos Seguramente Van a querer Ojalá Y también Copa Mundial de Rugby Este septiembre Vamos a empezar Porque casi que Tenemos dos eventos Tan grandes De deporte Ojalá que Muchos argentinos Vayan a Japón Ok Bueno También lo que Quería Por lo menos Que mencionemos Es el proyecto Kaisen Tango ¿No? Es importante Proyecto ¿Sí? Sí, sí Pues ya hicieron También gracias A esa visita De dos presidentes O primer ministro Este Podíamos firmar 12 proyectos Uno es Kaisen Tango Es para Mejora De Este Producción Es de Mediano Pequeño Empresas Y también OVOP Es de Un producto Un pueblo Ese proyecto También ya está Comenzando Y escogimos Cinco provincias Así que Ya está caminando Los dos proyectos Normalmente No hacemos Dos proyectos En dos años Consecutivos Pero aquí Argentina Nosotros Consideramos Este Cuando vino Primer ministro Aquí 2016 Decidimos Argentina Es socio estratégico Para Japón Porque antes Solamente Brasil Y México Son socios estratégicos En América Latina Pero después De la visita De primer ministro AVE Ya Argentina También convirtió Como socio estratégico Así que Estamos tratando Trabajar más Por ejemplo Otros proyectos No solamente De Kaisen O OVOP Pero también Firmamos Dos tratados Uno es de Inversión Y otro es de Prohibición De doble Torretario Esos dos Tratados Ya firmamos Eso es muy importante Porque durante 120 años De historia Solamente Tres tratados Que tenemos Pero estos cuatro Podimos firmar Dos importantes Tratados Sí En un país Que bueno La Argentina Es mucho más irregular Que otros países Bueno Particularmente Con Japón Todo lo contrario Pero así todo ¿No? A pesar De la irregularidad De nuestro país Japón Confió en Argentina Sí En proyectos Que van más De dos o tres años Hasta cinco años ¿No? Sí En México Hicimos solamente Tres años Pero aquí En Argentina Cinco años Así que todavía En segundo año Estamos Así que Además En México Hicimos solamente Para las empresas De automotrices Pero aquí Hicimos para las empresas Por ejemplo De vino Calzados O de Hasta Minería Así que Estamos Empezando Con varias Empresas Pilotas Y Trabajamos Junto con Inti Para que Pueda tener Varias personas Que aprendan Que es Kaizen Y por eso No queremos Que termine Solo cinco años Después Siga Gente de Inti Transmitir Nuestra Experiencia De Kaizen Bueno También Una de las cuestiones Que ha promocionado Mucho aquí El embajador De Japón En la Argentina Es la gastronomía Japonesa ¿Sí? Por eso Estamos en línea Con alguien A quien usted Condecoró ¿Sí? En su momento En su gestión Así que Vamos a ver De quién se trata Muy buenas tardes Buenas tardes Señor embajador De la gastronomía Japonesa ¿Cómo anda? Takehiro Muy bien Señor embajador ¿Cómo está? Muy bien Muchas gracias Por estar aquí Bueno Takehiro Es un placer Para saludar a usted Así es Para mí también Un gran placer Bueno Me gustaría Takehiro Que bueno Obviamente Como decíamos Esto es casi Como una despedida Que nos gustaría También Que vos Le brindes Unas palabras Aquí a Fukushima En este Ya casi Salida De la Argentina Bueno Yo de verdad Que me recuerdo Que apenas Cuando llegó Fukushima Taiji Que me Me invitó Para hacer La charla Hablamos Muchas cosas Cosas Aquí Y muchas veces Como me dieron Para dar La oportunidad Para cocinar En Residencia Que antes Yo nunca Tuve Esa oportunidad Y eso Como motiva Muchísimo Para un cocinero Y después Cuando yo Abrí mi tienda Que primero Dije La primera persona En visita Era Señor Embajador Esa es verdad Que como me emocioné Muchísimo Que esas Cosas De detalle Amabilidad Que eso De la verdad Que como nunca Olvido Y eso Lo motiva Muchísimo De la verdad Que mucha gente Que como Me ilusionó Mucho Durante estos años De su participación De la verdad Que agradezco Muchísimo Yo soy un japonés Que ya Inmiguré A Argentina Que la verdad Que como Para tener A ese Gran embajador Para nosotros Para mí También que es Una gran emoción De la verdad Que muchísimas Muchísimas Gracias Muchísimas gracias Usted Realmente Usted Es Real Embajador De gastronomía Japonesa Usted Ha hecho Está haciendo Y está hecho Y va a hacer Más Importantes Trabajos Para la gastronomía Japonesa Gracias a usted Y ojalá Seguimos trabajando Porque realmente Ahora Aquí Andergenita Gracias a usted Mucha gente Ya conoce Variedades De platos Comidas japonesas Así que Agradezco Su esfuerzo Y trabajar Con nuestra Embajada Y ojalá Nos veremos Algún día Y estoy emocionado Demasiado Si Bueno No Si 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 Realmente Usted Cuando vino A cocinar En mi residencia Todos los huéspedes Estaban encantados Y estábamos Surprendidos De que Pueden comer Algunos platos Que he hecho Por usted Porque usted No solamente Aquí en Argentina Está bien conocido Sobre todo Uruguay Hasta presidentes Y también En otros países Todos Reconoce Su trabajo Así que Ojalá Usted sea Embajador De gastronomía No solo en Argentina Si no en América Latina O en el mundo Por favor Si Seguiré trabajando Para Vidas Aprendizaje Que eso también Que aprendí De usted Con muchas pasiones Que pueden regular Muchas cosas Que voy a tratar Para Para tener Futuros Los cocineros jóvenes Que algo Pueden enseñar Y eso Que Eso es muy importante Sobre todo Aquí hay mucha gente Que quiere saber Usted puede hacer Muchas cosas Para ellos Muchas gracias Bueno Takehiro Muchísimas gracias Bueno de hecho Takehiro ya es Un embajador En el mundo Estuvo en Praga Estuvo en Letvia En Letonia Está en todos lados Y promocionando Su trabajo En todo el mundo Y bueno de hecho También conocemos La tienda Que está en el mercado De grano Y que ahí Promociona también mucho La gastronomía Y los productos japoneses Así que Takehiro Muchísimas gracias Por este contacto Sabemos que Vos estás ahora También con Con tus cosas Con la tienda Así que Nada Gracias Agradecidos Por tu contacto No Muchísimas gracias Por llamarme Y bueno Nos vemos pronto Sí Para señor embajador Antes de Baja Viaje Seguro voy a cruzar Para saludar a usted Muchas gracias Realmente Muchas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Takehiro Ono Sí Nuestro amigo Chef Como siempre Tan generoso Y tan amable Cada vez que nosotros Lo llamamos Él nos atiende Así que ¿Le gustó esta sorpresa? Igual yo quiero cerrar un poquito El tema de la gastronomía Con Señor embajador Tengo entendido Que este año Particularmente Trabajó mucho También con el club Gastro Japo Y realmente Usted Generosamente abrió Las puertas De la residencia De la embajada Para Bueno Promocionar La gastronomía japonesa Tradicional Y de fusión también Cómo no Yo también agradezco mucho A todas las iniciativas Que tomaron Sobre todo Señora Sato De Soshasushi De Kano San De Ichizo Y de varias personas Que participan En este grupo Porque realmente Ellos te mostraron No solamente Sushi Eso es lo más importante Porque realmente Muchos restaurantes Tenían varios platos Y muchos argentinos Todavía no conocían Y gracias a ese esfuerzo De hacer reunirse De tener solidaridad Y trabajar juntos Eso da más fuerza Y ahora necesitamos Trabajar juntos En ese sentido Agradezco a este grupo Ojalá que Esa edición primera No sea solamente una vez Sino el próximo año O seguidamente Hagamos Embajada Y gobierno Vamos a apoyar Ese evento De Gastro Japo Yo creo que usted A partir de ahora Le ha dejado un legado A los cocineros Una responsabilidad Y un compromiso De seguir su trabajo Que le ha Bueno De alguna manera Generosamente Brindado el apoyo Para que Bueno Ahora les toca a ellos Seguir Desarrollando Pero En gobierno También vamos a apoyar Y ojalá Mucha gente Conozca Varios platos japoneses Sobre todo Ayer fui a Mirutaki Muy bien Era muy rico Bueno También Nuestro saludo A nuestros amigos Totake De la familia Totake Bueno Taiji Vamos a Hacer una tanda Así Bueno Vamos Reponiéndonos De nuevo De estas emociones Y luego seguimos aquí Con más Japón hoy Japón hoy Bueno Seguimos aquí Con el señor embajador De Japón Don Noritero Fukushima Y bueno Uno de los temas Que si queríamos Recordar En estos cuatro años Dorados De gestión Que ha tenido aquí Nuestro embajador Bueno Se sucedió justo El informe O la nueva Política Del gobierno japonés Hacia los Nikkei latinoamericanos ¿Cómo fue esto? Como Este Primer ministro Abe Shinzo Siempre nos decían A los embajadores De América Latina Que tienen que amar A los Nikkeis Amor mutuo Porque Muchos Nikkeis De América Latina Están tratando De seguir Teniendo interés Y amar a Japón Y está haciendo Un montón de actividades Y por qué Los japoneses no aman Y de ahí Surgió todo Yo también De varios embajadores Recomendaba Hacer algún Este informe O alguna recomendación Del gobierno Al canciller Entonces Crearon un comité Para dar Algunos puntos Para que Que tiene que hacer El gobierno mismo Cancillería Y gracias a este Comité Y recomendaron Varios temas No solamente Apoyar Algo de cultura Algo sino Relación política Relación económica Relación Cultural Relación diplomática O también Cómo Aumentar Apoyar A los Idiomas japoneses También De ahí Surgió Varios Becas También Por eso Todo Gracias a este Informe Estamos trabajando Base a este Informe Para aumentar Más Trabajar Juntos Con Nikkei Bueno Esto Se vio Reflejado Luego Del informe En los años Siguientes Se dio El aumento A las becas De Líderes Nikkei También Cómo no Este En realidad Este Empezamos a crear Una beca Nueva Se llama Juntos Y también Becas Para De Gaemucho Y de otras Becas Pero números Están cada vez Aumentando Sobre todo Para gente de Nikkei Y de aquí a Argentina También Gracias a Esfuerzo De Usteriki También Aquí Formaron Una asociación Expecario De Gaemucho Y ya Encontramos Más de 50 personas Que fueron a Japón Y cada año Ya estamos Tratando de invitar A los argentinos Nikkei Así Cada país No solamente Argentina Sino Brasil Y México Perú Bolivia Paraguay Así que Número Cada vez Duplicando Entonces Ojalá Que sea más Que vayan a Japón Para que conozcan Sus orígenes Porque Japón Este informe Está también Hablando De mucho De apoyar A los jóvenes Nikkeis Porque seriamente Jóvenes Nikkeis Va a ser Este futuro Así que Futuro de Nikkei Por eso justamente Que le mencionaba Aquí Don Oditero Fukushima Obviamente Nosotros Los que fuimos Becarios A Gaimucho Estamos súper agradecidos Al embajador Porque gracias a que Usted gestó Un poco Este tema De la unión Entre los becarios Se volvió A reintegrar Lo que es la asociación De becarios De Gaimucho Algo importantísimo Y como anécdota Puedo contar Y siempre yo se lo digo Yo cuando volví De beca De líderes De Gaimucho No había O no encontré Nuestra contraparte De Gaimucho Y terminé En el grupo De la asociación De becarios De Monbucho Que es la del Ministerio De Educación Pero bueno Porque en ese momento La embajada Era el único lugar O espacio Donde algunos becarios Podían estar De hecho Actualmente soy El vicepresidente De este centro Pero bueno Obviamente Uno tiene su corazón En las becas De Gaimucho Así que Súper agradecidos Todos los que formamos Esta asociación De hecho Ya le hemos expresado Hace algunas semanas Nuestro agradecimiento Porque realmente Nos hizo reencontrarnos Con muchos becarios De esta beca Que bueno Para los que no saben Son del Ministerio De Relaciones Exteriores De Japón Son muy importantes Muchas gracias Así que en eso Se ha visto El incremento De estas becas De estos programas Y también Lo que hemos visto Que el gobierno japonés Ha hecho muchos reconocimientos A través de las condecoraciones Yo intenté También Buscar Qué manera Para apreciar Y agradecer A los Nikkeis Porque realmente Esta embajada Nuestra Todavía No han reconocido Con condecoración O distinción De canciller Entonces Durante mi época Cuatro años Yo condecoré Veinticuatro personas Y dentro de Veinticuatro Nueve mujeres Es verdad Porque realmente Hasta ahora Doscientos cuarenta un Condecorados están Ahora hay catorce mujeres Pero nueve son De mi época Entonces yo estoy tratando De también Condecorar muchas mujeres Y también En cuanto a distinción De canciller Yo Pedí a Tokio Y tuvimos suerte De tener Cuarenta y nueve De distinción Y hasta ahora Ciento dos Hasta ahora Yo fui uno de los afortunados No, pero realmente Eso es una manera De demostrar Nuestro agradecimiento A la gente de Nikkei Y también no Nikkei Que trabaja mucho Para las aceleraciones Viratilas Bueno, hablando del Nikkei El Nikkei está muy inserto En la sociedad argentina Y usted ha sido Muy generoso Y solidario En muchas cuestiones Por eso quiero Que se ponga el auricular Porque hay alguien Que lo va a querer saludar A ver ¿Quién está Del otro lado de la línea? Muy buenas tardes Soy Margarita Barrientos Bueno, con Margarita Hicimos dos proyectos En los piletones Uno fue Limpieza por Japón Y otro fue Música por Japón ¿Sí? Así que Margarita Me gustaría que Bueno, le expreses Lo que quieras En este momento Que ya estamos haciendo Como una despedida Del señor embajador Que termina Sus funciones Aquí en la Argentina Bueno, quiero saludarlo Y agradecerle Sobre todo A las cosas Deseándole Que a donde vaya Le vaya muy bien Y deseándole Todos los éxitos Y que vuelva Muy pronto De verdad Muchas gracias A la Argentina Porque la verdad Que personas como él Y una embajada Tan importante Como la de Japón Que se hayan acercado A nuestro trabajo Y al trabajo De mucha gente ¿No? Estoy sumamente agradecida Y contenta De haberlo Venido en mi casa ¿No? Que eso es muy importante Ha sido Que los chicos Conocieran Lo conocieran Y que hoy Podemos Disfrutar De De Todos los instrumentos Que ellos nos donaron A nosotros ¿No? Muchísimas gracias Gracias señora Margarita Realmente yo Agradezco mucho Dejar Abre la puerta Para nosotros Y también Admiro mucho Su trabajo Para atender A tantas personas Que necesitan Ayudas Así que Muchas gracias Y también Este trabajo Que hicimos Proyecto Kizuna se llama Este Aquí también Tenemos una persona Que trabaja en Radio Florencia Valencia Este Buenjara Y todos queremos Trabajar más Así que No solamente Esos dos proyectos Vamos a seguir Trabajando con Sus peletones Así que Realmente Agradezco Este Su Consideración Y también Su apoyo Así que También Este Su grupo De orquestra Tocó Música Allá En Akimatsuri Frente De Koa Centro Kineanese Tocaron Músicas Muy lindas Y todos Mucho Emocionados Así que Ojalá Queremos Seguir Este Tipo De Actividad Junto Con Orquestra De Peletones Así que Muchas Gracias Por su Apoyo Muchísimas Gracias Señor Y bueno Queremos Que vuelva Gracias Muy bien Recibido Siempre Yo creo Que en nuestro País Y sobre todo En los Peletones Tenemos Muchísimas Agradecerle A gente Como ustedes Claro Y gente Como Margarita Barrientos Que es muy Generosa Muchas Gracias Y Margarita Sabemos que Vos ahora Actualmente Estás en Santiago del Estero Trabajando Así que Te agradecemos Muchísimo Este contacto Porque sabemos Que estás Haciendo Mucho Por allí Así que Seguramente Pronto Nos vamos A ver Si Dios Quiere Si Estamos Trabajando Mucho Acá En el Centro De Primera Infancia Estamos Haciendo Un Centro De Salud Muchísimas Gracias Aquí Con el Embajador De Japón En algún Momento Vamos A ir A Santiago del Estero También Muchísimas Gracias Margarita Barrientos Por este Contacto Así que Bueno Estamos En Comunicación Bueno Fukushima San Bueno Con ella Podemos Recordar Si En El Evento La actividad Que hicimos Allí Con los Nike Que básicamente Era por un lado Concientizar a los jóvenes De la problemática Que hay en la sociedad Distintas problemáticas Distintas Cuestiones Sociales Que allí En los Piletones Se trabaja Mucho Y por otro Lado También Un poco Ser embajadores Del Japón En los Piletones Transmitiendo Los valores De la cultura Japonesa Creo que hubo Un feedback En ese sentido Sobre todo Nosotros Tenemos Espíritu De Mantener Nuestra Cultura Tradición Nike Por ejemplo De limpieza O también Este Tapón Japonés Taiko Entonces Siempre Queremos Trabajar Con Espíritu Japones Es así Así que bueno Realmente Fue un placer Haber Escuchado A Margarita Barrientos Te sorprendió Bueno Vamos a ir a una tanda Porque ya estamos entrando En el tramo final Del programa Pero todavía queda mucho Así que bueno Vamos a la tanda Y ya seguimos aquí Gracias Japón hoy Seguimos aquí Con el señor embajador Don Noriteru Fukushima Vamos a hacer rápido La comunicación Porque yo sé que a ella No le gusta esperar Así que Muy buenas tardes ¿Quién está del otro lado? Muy buenas tardes A mí me gusta esperar Cuando vale la pena Esta vez vale la pena La cara de Fukushima Ahora No te imaginás Dígale algo A ver Quiero que usted Exprese su Su saludo Su mensaje Porque no tenemos Mucho tiempo Hola señor embajador Tanto tiempo ¿Cómo está? Bien bien Acabamos de desayunar A puntos Nos pasan estas cosas No me deja portarme mal Nunca Pero bueno Yo sé que Paula Yo sé que Fukushima Santé tiene mucho precio Y creo que es mutuo Vos también a él Así que me gustaría Que aproveches Estos segundos Minutos Para decirle Lo que bueno Te gustaría compartir Con el público también A ver Me toca Hablar en nombre del grupo Sí Yo sé que los chicos Están escuchando Que las provincias Están escuchando Si estuviera ahí Estaría llorando Toca agradecer Yo creo que nos Formó como grupo Nos organizó Nos hizo portarnos bien Nos hizo ir a Villa Santatia A donar música Sí Hizo que los chicos Nos cantaran en japonesa Lo que nunca hubiéramos imaginado Nos formó mucho Nunca hubo tantas mujeres Distinguidas Nunca hubo tantas mujeres Conocimos mucha gente Muy interesante Y la verdad Que nos organizó Nos tiró de la oreja Y nos puso todos juntos A portarnos bien En lo que sigue En teoría Vamos a seguir haciendo todo eso Porque si no Desde allá Va a seguir retando Muy bien Eso lo quería Quería escucharme Pues de no No, realmente Gracias a usted Usted trabajó muchísimo Con nosotros Pero bueno Vamos a tratar de cumplirlo Y me voy a tatuar Esta señorita Así en el brazo De acuerdo todo el tiempo Es un agradecimiento Y que tenga muy buen viaje Ya se lo dije Y ahora nos vamos a portar bien Igual queda unos días más Para compartir y celebrar Antes que se vaya Porque como decía Margarita Barriento Ojalá que vuelva pronto Aunque no sea En forma oficial Que nos venga a visitar Podemos dejar grabado Que el Doraemon Que está en la embajada Es mío Que me lo va a ceder No me diga así Que parece muy materialista Lo suyo Pero bueno No, es mío Bueno Paula Muchísimas gracias Por este contacto Yo sé El aprecio que Fukushima Te tiene Y vos también Hacia él Y vos Creo que también Representás a todos Estos periodistas Comunicadores Que han sabido trabajar Durante estos cuatro años Junto a Fukushima Y que él nos ha apoyado mucho A los comunicadores Así que quería que vos Le agradezcas también En este sentido Estamos todos escuchando Yo creo que están Todas las asociaciones Del país que sabían Que estaba hoy live Así que es agradecimiento Grupal Es así Un beso Muchísimas gracias Paula Iqueda Nuestra amiga Periodista Colega Siempre está en todos lados Y hoy no podía faltar Así que muchísimas gracias Bueno Fukushima Realmente Para nosotros Es un placer Que esté aquí Y bueno Nada Nosotros ahora Tenemos Una pequeña sorpresa Obviamente aquí Le hemos entregado La plaqueta de Japón Hoy En agradecimiento Voy a hacer pasar A nuestra ilustradora Que se llama Tania Oxentiu Que le va a hacer Entrega aquí De un presente Que es una ilustración La gente por ahí Bueno Solamente va a poder Escuchar Me gustaría que Tania Si Tania No puedo ver Porque no lo quiso Mostrar a nadie Así que una sorpresa Para todos Hermoso Felicitaciones Tania Muchas gracias En nombre de Bueno De Japón Hoy En nombre de Tania Oxentiu Muchísimas gracias Te invitamos a que te quedes También Y vamos a ir Y vamos a ir Ya en el tramo final A hablar con lo que queda Gracias Tania Bueno Nada Ya estamos casi Todavía queda un poquito más Pero en principio También quería Que Agradecerle personalmente Agradecerle a usted Esta gran labor Aquí en la Argentina En estos cuatro años Felicitarlo Por todos los logros Que ha obtenido Aquí en la Argentina Como usted había dicho A su llegada Las expectativas que tenía Creo que En base a lo que comentó Al principio De su llegada Creo que Ha cumplido Pero Satisfactoriamente Y ha superado Esas expectativas Para nosotros Por lo menos Le queremos agradecer La sencillez La humildad La generosidad Que ha tenido con nosotros Con ese acercamiento A la gente Que No cualquier embajador Del Japón Y esto no lo digo yo Si no lo dicen todos Tiene ese acercamiento Con la gente En lo personal Agradecerle Por su apoyo A este programa En estas doce temporadas Que Ha sido el único embajador Que ha venido En sus cuatro años De gestión A nuestro programa Trabajando juntos Como ha dicho Y también Bueno Obviamente Hemos recibido El reconocimiento Del premio embajador Como ha sido Con varias agrupaciones Y medios Así que estamos Super contentos Y nos ha dado Un aliciente Una motivación Para seguir en esto Con este premio También obviamente Agradecerle En lo personal La confianza Que me fue dando Durante estos Cuatro años Especialmente Cuando tuve Esa responsabilidad De convocar A los líderes Nikkei Latinoamericanos En la visita Del primer ministro Aave Realmente Fue una misión Bastante difícil Pero hemos logrado Que muchos líderes Nikkei Panamericanos Estén aquí Y hayan tenido La oportunidad De estar Con el primer ministro Aave Que era nuestro objetivo Así que En eso Lo hemos cumplido Y nada Por supuesto No me quiero olvidar De lo que había dicho El premio Canciller Que fue dentro De su gestión Obviamente El agradecimiento Del gobierno A japonés Y nada Ha instalado Usted Un A ver Un Significado El nikkei Del corazón Me gustaría saber Un poquito Que nos prese Esto del nikkei Del corazón Más allá De quienes Tenemos La sangre Del nikkei Pero Son muchos Los nikkei del corazón Que nos escuchan hoy Antes de eso También Gracias El nikkei Y el nikkei Y todos los que trabajan Aquí en Japón Hoy Que me dio Esta oportunidad De saludar A mucha gente Que está oyendo Gracias Arigato Realmente Este Pudo terminar Cuatro años Con todos ustedes Soy yo Quien debe agradecer Porque realmente Sin apoyo De ustedes No podía trabajar Y no podía lograr Algunas cositas Que podía hacer Así que Arigato Y también Realmente No solamente Nikkei Nikkei de corazón Que han sido también Los colaboradores Para todo Realmente Todos están teniendo Interés de Japón En Japón Porque Creo que Gracias a esa Historia de más de 120 años 132 años Que ya llegó Desde llegada De primer inmigrante Japonés Ya Fomentaron Plantaron Desarrollaron Esa relación Amistosa Entre japoneses Y argentinos O japoneses Y con todos Los latinos Así que Eso Es fundamental Por eso Yo creo que El gobierno de Japón Y los japoneses Tienen que hacer Más esfuerzos Para que podamos Trabajar juntos Para bien De las dos Regiones Realmente Ustedes Siento que Son puentes Siempre yo digo eso Pero realmente Kizuna Así que Ojalá No solamente Nikkei También Nikkei de corazón Que tienen interés O algo Que ver con Japón Vamos a estar Siempre juntos Para eso Yo Aunque Ahora voy a regresar Tokio Pero después De un año Seguro voy a volver A América Latina Como embajador Nuevamente Así que Trabajaré junto Otra vez con Nikkei Y aunque Después de mi jubilación Yo no sé En cuántos años más Seguiré trabajando Con Nikkei Así que Estaré juntos Siempre con ustedes Bueno Yo La verdad que no lo sé Pero No sé si Se puede saber Cuál es su nuevo destino No Eso Todavía no Me está prohibido Ah ok Ok Pero en algún momento Lo sabremos Pero bueno Desde ya agradecerle En su presencia aquí Agradecerle obviamente Toda la gestión Que ha llevado En estos cuatro años Que usted nombra Años de oro Realmente han sido Muy fructíferos Y es mucho Compromiso Y responsabilidad La que sigue Hacia nosotros De continuar su trabajo Así que muchísimas gracias No Gracias a ustedes Y nada Me gustaría ya que Vayamos cerrando las redes Aquí Para que se despida El embajador De quienes están En el Instagram Así que Por favor Los saludas Gracias Ya muchísimas gracias A todos los que nos A todos Ustedes Son los que trabajaron Realmente Sin ustedes No puedo hacer nada Gracias Es así Bueno Flor Vamos a despidiéndonos Entonces también Bueno Muchísimas gracias A todos los que nos Muchísimas gracias A todos los mensajes Que han enviado Al señor embajador Que les vamos a llegar A hacer llegar Así que gracias Flor Gracias por estar aquí Como siempre Buenísimo Tu trabajo Gracias Flor Gracias Bueno Y ya estamos cerrando Muchísimas gracias Señor embajador de Japón Don Donitero Fukushima Nos vemos pronto Igual Bueno Y quiero agradecer A nuestro operador Manuel Seré A nuestra productora Carito Nakamura Nuestra asistente de producción Guadalupe Domínguez Nuestro fotógrafo Kei Nagao Nuestra influencer aquí Flor Ovejara A nuestro editor Y productor de Japón Y TV Maxi Jokama Bueno Erika Muchísimas gracias Muchísimas gracias Y nos reencontramos Sí Felices Felices por este programa especial Muchísimas gracias Señor embajador Don Don Donitero Fukushima Y nos despedimos Gracias a todos Nos reencontramos pronto Aquí en Japón Chau Felices 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!